Nos encontramos con Leandro Balducci, que escribió un libro. Contanos de qué se trata. Bueno, este libro está dedicado a Raúl Emilio Bernado, que fue uno de los máximos ídolos que ha tenido Independiente en toda su historia. Lo publicamos a mediados del año pasado y en noviembre tuvimos la posibilidad de presentarlo nada más y nada menos que en la sede del Club Atlético Independiente. Así que eso fue la verdad que algo muy emocionante, algo soñado por mí, porque el libro básicamente fue motivado por mi viejo, porque era el ídolo que él tenía allá por la década del 60, la década que Independiente empieza a forjar aquella mística copera con las primeras Copas Libertadores. Y a partir de ahí, bueno, comenzó este recorrido del libro, que como muchos me decían, no sabés dónde va a terminar, porque una vez que sale publicado empieza a girar. Y bueno, por suerte la idea es seguir presentándolo este año en distintos lugares. Por ahí peñas de Independiente en algunas provincias. Y ahora aprovechando el verano, la posibilidad de que muchos turistas que estén pasando por el Partido de la Costa la puedan conseguir. Nosotros estamos permanentemente a través de las redes sociales con la cuenta arrobalocobernado. Más allá de homenajearlo en el día a día, lo que hacemos es también este y de vuelta para que el público pueda adquirir el libro, porque al ser un autor independiente, solamente la venta la hago yo, más allá de que la editorial lo hace por la web, pero bueno, más directo es con el autor. Así que invito a aquellos que estén veraneando durante esta temporada 20-24 aquí en el Partido de la Costa que se contacten conmigo, porque la posibilidad que se está dando a aquellos que están veraneando, incluso en estos días ya tengo algunas entregas para hacer, es que no tenga el coste del envío, ¿no? Nos acercamos a donde nos digan y entregamos el libro a aquel fanático que quiera tenerlo. Bien, entonces la gente para conseguir tu libro, bueno, contarle a la gente que vos sos un... Encima de la presentación nos dijimos que sos un escritor costero, sos un periodista licenciado en Comunicación de la Costa, y ¿cómo hace la gente? ¿Vienen muchos hinchas del rojo o sí? Sí, sí, y muchos incluso van viendo algunas publicaciones que hacemos por ahí del libro en la playa, algunas para justamente invitar a esto, ¿no? A aquel que esté veraneando por estos lados, y muchos te escriben, voy a andar por San Clemente, voy a andar por Santa Teresita, y me gustaría conseguir el libro, y mucho está esto de más allá del fanático que lo compra, el fanático que lo quiere regalar o al papá, o incluso al abuelo que tenía como ídolo a Bernado, porque fue una figura que quizás opacaba por lo que fue Bochini y después de los 80 para acá, era el ídolo indiscutivo de otras generaciones. Entonces eso fue pasando el tiempo y se fue transmitiendo con los otros hinchas y de alguna manera sigue este nombre dando vueltas, no tanto, pero a través de esta literatura como que un poco empezó a resurgir la figura de este jugador que fue considerado el mejor siete de esa época en el fútbol argentino. Así que, bueno, muy contento porque es una obra que surge en el Partido de la Costa, a través de mi pasión por Independiente, a través de lo que mi viejo me fue transmitiendo, y hoy es un granito a la cultura del club porque muchos hinchas lo agradecen que decían, que era un jugador que merecía tener un reconocimiento, por lo menos desde lo literario. ¡Gracias!